Lo va a parar de volpil, lo va a parar de volpil, lo va a parar de volpil, lo va a parar de volpil. ¿Qué onda amigos? Oigan, ando hecha cada. Venimos saliendo de Fórmula 1, ahorita estamos a una hora, déjenme enseñar, literal, una hora para llegar al estadio. Bueno, salimos de Fórmula 1, vimos a Chequito, tercer lugar y vamos para el estadio ahorita, para el estadio Hidalgo para ver la final de vuelta de la Liga. Pensé que era una araña. Para ver la final de vuelta de la Liga MX. Pronóstico, va a ganar Toluca, o sea, va a ganar Toluca el partido de hoy. Marcador global, pues gana Pachuca, o sea, sí, queda campeón Pachuca. Pero pues vamos a ver. Pero si no han visto el vlog de la Fórmula 1, vayan a verlo. Vayan a verlo ahorita mismo. Y pues nada, vámonos a Pachuca. Amigos, literal, llegamos rayando, rayando al estadio de Pachuca. Rayando, pero ya llegamos. Ya estamos aquí. Ojalá que a Toluca hagan, ojalá. ¡Vamos a el canto! ¡Vamos a la 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 canto! Marcaron penal para Toluca, no mames, digo para Toluca, para Pachita, no entiendo miedo, pero ya pues sí, marcaron penal para Pachita, yo tenía esperanzas de que Toluca hiciera algo. Lo va a parar Volpi, 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 yo les dije, la va a parar Volpi. No faltó, sí, un minuto. Amigos, medio tiempo, no mames, pues ya, pues ya está súper escrito, Pachuca campeón. ¿Qué les digo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!